Y que suena la guitarrita de los Chiquitones Mi madrecita quiero saludar en este gran día de felicidad Hoy ya de ti madre traigo para ti un ramo de rosas y otro de jazmín Quisiera tenerte muy cerca de mí, estar en tus brazos muy juntito a ti Sentir la caricia de tu corazón con ese cariño sin condición Escucha estas notas que son para ti, por verte dichosa, alegre y feliz Son notas sacadas de mi corazón, pensando en ti madre, dueña de mi amor Con amor a todas las madres del mundo ¡Vaya, vaya! A ti madrecita quiero saludar en este gran día de felicidad Hoy ya de ti madre traigo para ti un ramo de rosas y otro de jazmín Quisiera tenerte muy cerca de mí, estar en tus brazos muy juntito a ti Sentir la caricia de tu corazón con ese cariño sin condición Escucha estas notas que son para ti, por verte dichosa, alegre y feliz Son notas sacadas de mi corazón, pensando en ti madre, dueña de mi amor ¡Ah, qué chiquitón es! ¡A ti madrecita quiero saludar en ti, por verte dichosa, alegre y feliz! ¡Ah, qué chiquitón es! ¡Ah, qué chiquitón es! Gracias.